Este taller fue desarrollado en el Salón de Actos de la UASBANI por la Dirección General de Monitoreo y Evaluación de la Calidad de los Servicios del Viceministerio de Garantía de la Calidad. La coordinadora de esa actividad fue la doctora Aida Tavares, teniendo como objetivo socializar el protocolo actualizado del Ministerio de Salud Pública para el manejo del dengue, para el diagnóstico y tratamiento oportuno de esa entidad, procurando la prevención, recuperación y evitar con ello agravamientos y muertes. Las palabras de bienvenida estuvo a cargo de la Directora Provincial de Salud Pública, doctora Adi Sánchez. Nosotros queremos que la salud de nuestra provincia sea cada día de mejor calidad y estamos comprometidos con todos ustedes, con todo el personal de salud, a llevar avances en lo que es las enfermedades que puedan ocurrir en nuestro entorno. Igualmente interviene el doctor Danilo Montero, gerente de área de salud Joravia del Servicio Nacional de Salud. Como ustedes saben, el dengue es una enfermedad que compromete gran parte de la población y que se puede cumplir a más de la mitad, afectando principalmente a los recientes, a los mayores, a las embarazadas y a los niños. Y que su tratamiento, su manejo es multidisciplinario y por esa razón estamos todos en el día de hoy para participar en este taller de manejo, seguir bien el tratamiento del dengue. Sobre la situación del dengue en previa, habló la doctora Aida Tavares, encargada de epidemiología de la DPS, quien presentó varias cifras como los casos positivos y negativos. En nuestra provincia tenemos, bueno, a nivel nacional está lo que se llama el SINAP, que es la plataforma donde todos nuestros centros, público y privado, hacen su notificación real de los eventos que ven en sus centros de servicios. Mientras que el doctor Gregorio Moya tuvo a su cargo la socialización del protocolo del dengue.